Muchos me estáis pidiendo que cambie de intro, pero es que no es suscribirse, suscribirse, que no llega a 50k, suscribirse Ahora mismo soy jugador de Rocket Así es, porque es un bicharraco, un puto bicharraco, es lo que eres Si es una gordita, yo también Ha sido muerte, eh No has confiado, eh Chubu no me aparece, tú ¿A mí? Está ahí Sí No hace nada, mira, me da paro Me viene a matar, ¿verdad? Porque mato yo Oye, hemos frenado de a mí No hay andro Tengo 12 Un poquito lo que puede hacer, la verdad Todavía no he pillado, pues ya No hay, no lo he matado ¿Ves? 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 ¡Me he enganchado! No tengo más boost No me he matado Sí Quería hacerle fake, tú, pero hay dos por hora Behind you Después de que lo hay Ha sido una puta mierda Pero creo que me vas a esa, porque estaba a un segundo Cinco 3 Un when св histórico muerte y otra bueno empujado what la mina de play mira el replay mira la replay bro oh my god aquí por no empujaba en mi cámara se le chifó bro lo juro pero es mal que ha fallado no es que iba recto repitar nice mira super mario mira tu tenia una cajilla arriba eh mira super mario tu pega tengo el numero de drady y quieres que lo pase por privado no me la puede suar mas la polla el numero de drady y tu en general la verdad porque habia visto comentarios tuyos la verdad lo mato no da otra eh ni de coña que pase nene que mal que mal que mal que mal que mal ¿Confías? ¿Confías? ¡Quita! Es gordita, tío Y a mi se lo play, bro Soy una gordita, bro Es que soy una gordita Es que soy una gordita What's up pa ti, tío What's up fucking gordita Esta que te van, hombre Voy a ir a por ti todo rato Que bien Que bien Desbloqueo Tu puta madre Que bien, bro Cuidado, bro, no te preocupes No sé por qué Claro, la verdad debería haberla tocado No, 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 a ver, me va Me va, me va, pero... Lo he hecho con machina extraña la vista, tú No Es una de atrás Mira que he sido gordita, eh, pero no había manera No ha salido ese No ha salido ese para ninguno de los dos Qué tragedia No ha pillado boost Oye, el mensaje de pilla boost No te ha entrado... Tranquilo, oro Ay, que el otro Creía que se habéis matado los dos Y de repente me ha salido uno de la portería Dicen tú de coms, eh, dicen tú de coms, eh Te digo, voy a pillar boost Después me la quitas alargadas, eh, no pude Y sobreim, sobreim... Ya voy, estoy... O la hora, mira Vaya La tengo que irá otra vez No por culo Espérate que corto por aquí Gracias, bro Ahí debajo mío, ¿no? ¡Ah, no! ¡Ayuda, ha dado! Jue puta, le ha ido bien Cuidado, no llego, ¿eh? No, no empuja ¿Pero por qué no muere? ¿A ti? ¿Qué has hecho? Estaba justo detrás tuya, bro No podía meter con ese alguno Digo, algo fake y que solo que Dios quiera La ratiza, ¿no? ¿Y cómo me ha petado? A para ya el metí ese malo, ¿no? Voy al otro boost A ti, pa' ti, pa' ti Te voy a hacer fake Eso es una mierda Tío, me he empanado Si es gold, my bad Es correcto Tío, le voy a hacer todo el fake Ya ha ido recto el tío Me ha ido a matar Puedo confirmar, ¿eh? A Dani No, pero pillé al de medio Tío, la main, ¿por qué no lo tengo en ella? Soy una gordita, soy una gordita Soy una gordita, soy una gordita ¿Eres una gordita? Una gordita Pues si te he ido el coche, mal Un abrazo No gano ni un saque con él Ni uno, bro ¿Cómo puede ser, bro? Que tan flojo estoy Que barbaridad, ¿no? Si le he hecho el challenge perfecto, bro ¿Cómo hacer, tú? Pues estoy jugando ya Esto es el torneo, cariño Vamos a la vida, ¿verdad? Madre mía, no sé cómo ha entrado eso, ¿eh? Madre mía, le he pillado el boost al otro Se lo ha regalado Se lo ha cagado encima, ¿eh? Ah, está en la zona ¿Entres tú primero? No, en verdad es que va a tener que vente, si no va a tener All open Hostia, está el otro todo Oye, no lo voy a estar ahí ¡Hombre, no! ¡Hombre, no! ¡Pero no, hombre, no! Te pide mil de culpa, bro Ay, qué suerte tienen notas, tú A shot Aparcao A shot, te he dicho Aparcao, he dicho, he aparcao, he dicho he aparcao Aparcao, que bien Aparcao, aparcao No, 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 no No se lo hagas a la cara No, no, no se lo hagas, no se lo hagas a la cara No, no se lo hagas a la cara Se me cuidan todos los... Toda polla vamos, he hecho un pre-jump Oh my god ¿Vas a matar? Acabas de pillar, ¿no? Sí, sí, sí Salud, tío, dale Hostias No Joder, qué tragedia Eso, well Lo llevo yo Lo que pasa es que no voy a pillar El diablo, bro Ahora ya no Ahora ya no, hombre Oye, voy a por vos, deja de paniquear Deja de paniquear, por favor Hazme caso, bro Por favor, hazme caso, por favor Yo te pido que me hagas caso Listen to the comms No te pido mucho, Alan Por favor, te lo pido Si te digo que te vas a por el puto bus Vete a por el puto bus, ¿vale? Yo no acepto ordeno No te pido mucho Cachame, te ha fallado a mi, bueno Prueba ver lo que hay Se me ha regalado, cabrón Me tira por boost Locos Me ha chocado si no mataba de otro Tomas por cuidad, tú Hacelo Cuevas, ha salo Obra Voy a confiar en ti Y voy a ir a por boost Hostia, que no tiene, bro No te voy a dejar Ya sigues Controla Calentadita La que estaba yo, ¿verdad? ¿Qué haces esto, Alex, amigo? Cuarto de ello Cuarto de agarrada Vaya, vaya Jue Hostia Ay, cari, bro Qué madre, dao, por Dios Gracias, tío Nada, tiene que jugar Está bien Está bien, no va nadie Pero me ha quedado sin muestras Capida de packs Dentro, dentro Yo, dentro Por favor, aparece Apareció ¿Por qué? ¿Por qué? Me maté a Milagro Al de portería No lo he escuchado No lo he escuchado ir, tú Nada, tiene mucho tiempo No lo he escuchado ¿Todo el primero? ¿Todo el primero? Ya, pues si puedes No, 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 no puedo No, no, no puedo Buenas No, 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 no puedo Qué gran partido, bro Menos mal Menos mal Menos mal Open No llego, no llego Me sirve Nice Me sirve Nice Esto es la tragóntera Me sirve Porque si no, era trajo Un poquito Mira, voy a ir a petar Voy a petar Voy a petar Mira, mira ¿Puedes darle? Voy a darle Como que meto gol Qué bien, bro Marca España Espectacular Espectacular Tres hardeada, tú Espérate, voy yo Voy yo Déjame ir a mí Espera, tú ya Me das ganas de calle Me la pasas No llego Pasa ahora Pinch Literalmente Pan Con mermelada Mira al otro lado Croissant Con fucking café Mira al otro lado Panza 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 Mileurista 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 Oh fuck Estamos muy malos Yo no puedo durar mucho aquí ¿Sabes? Espérate, me he calentado, bro No quiero ir a mufar nada Pero los de antes no eran mejores Tiene toda pinta, eh Mufada histórica Vamos a perder Remontada En este game Y el siguiente Nos vamos 2-0 a casa Esto es otro gol, bro Mira Más que no toques Que pesado, Daniel ¿Qué pasa, tío? ¿Pero por qué hace? Optimismo es real, eh Buenas ¿Medio? Alcina, bro Yo soy medio Algo medio No, 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 no No he visto claro Han nao, eh Porque before no, eh Buenas Y me ha frenado Y hue puta Malpario, cabrón Con orrea Y hue puta Triple diablo Me ha reventado Ven tú, ven tú, ven tú Ven tú, ven tú No te gusta Pero nadie Oye, este bus aparece, bro Me ha agotado mucho la danza Lo mato, bro Mata, lo mato Lo acabo con él Toma, hostia Buenas Voy a hacer fake, eh Mira, voy a hacer fake Aquí, fake Perfecto, muchas gracias Quit, bro Mira, te la regala Y ya estaría ¡Vamos, bro! ¡Ah, no! ¡Me ha llevado, me ha llevado, me ha llevado! ¡Vamos! Es que me tuve robado, ¿no? Clarísimamente me la he oído Tú puedes con todo Yo creo que ni la he metido Yo, de hecho Voy a la izquierda Voy a la izquierda Está un poco pegadito Mi colega, pero Qué bien Qué nitro No hay nada, bro Hostia, a mí se va a este Hostia Voy a la otra Me saco de matarías Digo, voy a hacer el tonto Digo, voy a hacer el tonto Y le pido a mil disculpas No te preocupes Me pongo derecha Ah, izquierda, izquierda, izquierda ¿Quién? Izquierda, izquierda Ah, flipen, bro Eso, quería decir Izquierda, izquierda Dicho, derecha Al principio Esta burgería, bro Va pa' ti Le hago una, bro No, de verdad Comparamos con los otros Estos son bien malditos La verdad Y ahora Lo voy a matar Oye Qué bien Qué bien Mira qué fake, bro Mira qué volador Qué bien Qué volador Ah, fake Qué bolete Tuyo Vea, bro Qué paradón Qué tal No me ha matado, eh What the fuck Qué tal Soy pacifista O no No me ha dejado No me ha dejado Usted me ha metido No me ha metido Es que soy pacifista Yo no, bro Pero yo te he visto a ti Alterado, eh Parte de la mesa ¡Me ha robado el boost! Amazing stuff Barcelona, un gameplay ¿Cómo? ¿Cómo? Tengo más mosquitos por aquí, tío Otro que quiere ser torturado, bro Estoy vestiendo por medida para ir Toma Ok, tío ¡Qué malardo, bro! ¡Se han pirao! ¿Se han pirao? ¿Se han pirao? Hostia, pues eso es que se pira, pira, ¿eh? No, no se puede reunir, creo A ver, si lo tiene automático creo que sí Pero hoy voy a Barcelona Pues yo no soy de ahí, ¿eh? Yo sí Tómelo, vaya Déjame, déjame, déjame Mira, mira esto No vas a tocar batón ahora ¿Qué te pasa? Y te has callado Y no estás diciendo nada Me estás tocando la polla ¿Me escucha, bro? Sí, 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 me escucha ¿Me ha escuchado Tommy? ¿Me has roado el litro, bro? ¿Me ha escuchado Tommy? No ¿Qué has dicho? ¿Pueden pasar? ¿Qué golazo he hecho, bro? Pobrecillo, tío Vaya, puto galletóneme, tío ¿Eh? Ha flipado ¿Bueno, Strat? Ahí está Puto agaricioso de mierda, tío Parece el Ray ahí haciéndose 47 resets Y me matan, tío ¿Qué tal, tío? Me cago en tu puta madre Uy, qué malo eres, tío ¿Cómo te matan? Pass me the ball Pass me the ball ¿Cómo te matan? He dicho Ray Cuando realmente Ray Ahora es lo contrario Lo que quiero es que haga más resets No puedo más Lleva ya ni peada Qué malo eres No, me lo he ido a matar La verdad Tenía el corazón frío Pero la polla caliente ¿Sabes? ¿Te la paso? ¿Tú ya, bro? Pensad que me están viniendo a matar Y por eso no he saltado Tío, Manic in Challenge ¡Tú más, Charlie! Ya he probado 10 bits, bro Guapo Sí, bro Bro, mira que le has dado mal, eh ¿Qué va, bro? Mira dónde estamos Bueno, el boost Una, bro El boost me da para Como para ti el de medio Y si me lo han robado No tiene boost, eh Vaya, vaya, no te preocupes Vale, voy Perfecto, bro Para que me siga yo Y la meto yo Y la meto Pero cómo es posible Pero cómo es posible Que me haya metido él Cómo es posible Esto es por la del otro martín Tío, bro ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? La mandabas a la conchinchina Tú, bro Imposible, tío Imposible ¡Ay, la estoy comiendo! No te puedes creer el que? No te puedes creer el que? Termina Es que ese secreto Que te iba a contar, tío Después del torneo Y no quiero muffarlo No es que pase No te puedes creer el que me ha tocado 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 la polla Tiene que darse la vuelta a los dopus grandes y no pillar ni uno ¿Hola? No tenía ni pads, bro Un fake, eh Muchas, Charly Muchas ¿Cuántas horas tienes en el juego? Eso, va a ser gol Porque me va a matar Ya jodido, eh Vamos a perder, bro A ver, aquí he visto que estaba delante mío Digo, me morí Efectivamente Lo tenía claro ¿Por qué será osote? Esa es tuya, bro Me lo puedo creer, que me ha ganado el boost A esto no vamos a perder, ¿vale? Veníamos a jugar un tercer partido porque me quiero ir a cenar ¿Va alante? Va a tirar el tirón Está claro Ay, no me ha chocado el reset No, hombre, no ¿Qué es eso? Ah, no me hago esta vez Me he ido a robar el boost Chuta, chuta Qué gol No me mentiste, bro Chuta, qué gol Es verdad, no me mentiste ¿Me han pintao? Ay, que me muero Me vengo Tengo un hambre Que me muero ¿Cómo va eso? Pues quiero terminar el torneo porque me tengo que ir No he cenado Es que... Ya Ok, histórico El gaso de la polla es fake, el tío Pues nada, bro Pero escúchame, bro Me cago en tu puta madre Me voy a llegar sin volver No me voy a llegar ¡Hostia! ¿Pero qué haces? No he escuchado, bro No he escuchado saltar, bro Creía que estaba en portería, bro Tenía free pa' meterle, la verdad Open Hostia, enemigo, bro Me cago las ruedas Hostia La estampada se ha pegado, tú Esto me ha lio, pues Buen puta, me ha parido, cabrón Ay, qué madera Marcamos, bro, mira Deja, deja, deja Te lo peto, eh Bueno, si va a gol Si va a gol Ese tío no salía vivo Lo ganas y gol Suyo Ha dado por gol Vete a Daniel, por favor Vete a tu casa a estudiar ¿Te daño? Bueno, estás peligroso, eh Estoy dando fatal, bro Vale, está bien Voy a seguir, por si acaso, pero Te he visto ahí Atento, bro Vaya, vaya hostia Vaya hostia Vaya hostia Y ganamos el torneo Bien ¿Sabes cuál es mi secreto, bro? Madera Que he apostado todos, 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 todos mis puntos a que perdíamos el torneo Todos mis puntos me he quedado a cero, bro Pero como no es tan tonto, tío Pero pensaba que iba a haber a alguien decente jugando, tío Se han tocado parapléjicos Joder, tío Que el puto rechazo Joder, macho, ¿qué quieres que haga, tío? Joder ¡Eh, macho, rosa! Sí, sí Palmaos todos que he dicho Joder, hola No.